1, 2, 3 para venir 1, 2, 3 para marchar porque es algo que necesita su tiempo para aprender no lo aprendes en dos días necesitas mucha práctica es más bien la práctica que necesitas puede romperte por el plomo mucho por el paño más fino suele romper más que se engancha mucho en las piedras o por cualquier otra situación pero sobre todo rompe por la zona del paño este que estoy atando yo luego el corcho menos pero el plomo mucho porque agarra abajo las piedras y rompe mucho pero eso hace que el paño del interior se rompa todo las hay más grandes más pequeñas puede faltarles paño cuando hacen una bebida muchísimas es muy diversa la rotura las rederas tenemos dos herramientas que son las agujas que utilizamos y según el tipo de paño que sea pues son más grandes más pequeñas más anchas y luego las tijeras esas son las piezas fundamentales de nuestro trabajo las herramientas que tenemos son estas un dos tres para venir un dos tres para marchar a mujer de Roquetroque anda bailando una feira Roquetroque está mirando como a mujer se peneira ay se peneira nena ay se peneira a mujer de Roquetroque anda bailando una feira gore 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 Un, dos, tres, para venir Un, dos, tres, para marchar